Nos encontramos a la Diputación de Ciudad Real en compañía del alcalde de Manzanares, don Julián Eva Delgado. Nacido en Manzanares hace 54 años, en el seno de una familia trabajadora, está casado y es padre de tres hijos. Buenos días, don Julián. Buenos días, encantado. ¿Podrían explicarnos cuáles fueron sus orígenes en la política? Yo diría que fueron pronto, prácticamente coincidiendo con mi mayoría de edad, que al mismo tiempo también coincidía con un proceso que en España tuvo mucha importancia, como fue la reforma y que España pasó en esa etapa de una dictadura, una democracia, y lo viví intensamente, fundamentalmente dentro del contexto sindical. Yo me inicio en los sindicatos, concretamente en comisiones obreras, y a partir de ahí fui desarrollando mi etapa y mi formación política. Es verdad que procedo de una familia trabajadora y siempre he sentido y me siento como un trabajador. Entiendo los problemas de los trabajadores y siempre he luchado por que las clases menos favorecidas tengan mejores condiciones y la igualdad se vaya instaurando en nuestra sociedad. ¿Se definiría más bien como un político institucional o un político social? Creo que es compatible. Yo soy un político social, pero creo en las instituciones y estoy convencido de la importancia del hecho de que hay que participar de la vida institucional y hay que además, porque a partir de ahí se resuelven los problemas de los ciudadanos. Creo en ello y estoy convencido de que el modelo es perfecto. Perfecto. El resto es hacer una sociedad muy participativa con el conjunto de la ciudadanía, hacer una sociedad y un modelo en el que todos podamos participar democráticamente de las decisiones que se adopten, pero desde cualquier punto de vista las instituciones son fundamentales y creo en el poder de las instituciones para transformar la sociedad. A su llegada a la alcaldía hace unos meses, ¿cuál fue la situación en la que se encontró Manzanares? Pues la realidad de Manzanares cuando accedimos a la alcaldía era complicada desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista del desarrollo de grandes obras que estaban desde nuestro punto de vista mal planteadas, algunas de ellas con problemas incluso de legalidad, como era la reforma y rehabilitación del cauce del río Azuér, en el que faltaba incluso un hecho fundamental, como era la autorización para que dicho cauce pasase por debajo de la línea férrea del ferrocarril Madrid-Jaén. Eso hubo que resolverlo y además hemos tenido que trabajar contrarreloj para conseguir lo que ya sí puedo decir que va a ser una realidad y es que antes de final de año esa obra esté terminada con todos los problemas que ha habido, sin compartir desde luego que no comparto la necesidad de dicha obra, la obra se va a terminar en tiempo y forma y podremos pasar a otras actuaciones. De la misma manera que un problema serio, gravísimo que había en Manzanares es el de los dos expedientes divertidos que cuando llegamos estaban encima de la mesa, ya nos han reclamado el pago de la primera de las sanciones, del primero de los expedientes, había que trabajar inmediatamente puesto que teníamos en el horizonte una vendimia, la del 2015, relativamente cercana, no se había hecho ningún trabajo por el equipo de gobierno anterior y ahí es donde sinceramente hemos tenido que volcar todos los esfuerzos. Al mismo tiempo hemos tenido que afrontar en muy pocos meses eventos tan importantes como FERCAN, la Feria Región del Campo y Muestras, en su 55 edición, o las fiestas de Jesús del Perdón, o las ferias y fiestas, o las jornadas medievales. De alguna manera hemos atacado también lo necesario y lo que estaba en el programa, pero al mismo tiempo hemos tenido que trabajar intensamente, fundamentalmente para culminar las grandes obras, el vivero de empresas, el CAR del río Azuer y sobre todo el problema de los vertidos. Añadir que la situación económica del Ayuntamiento de Manzanares que nos hemos encontrado es, yo diría que complicada, crítica, desde el punto de vista de que la capacidad del gasto es mínima, pero también estamos haciendo frente a todo ello. Hemos conseguido abaratar el coste del equipo de gobierno en más de un 30%, lo cual nos permite tomar actuaciones como han sido reducir el precio de las instalaciones deportivas y de las actividades deportivas a la mitad, o reducir el precio de las terrazas en Manzanares, de las mesas y sillas a la mitad, o ahora que vamos a eximir del pago de la tasa a cualquier persona que abra un pequeño comercio. El que abra un pequeño comercio en Manzanares y decida hacer una actuación de autoempleo no pagará ningún euro de tasa en Manzanares. Desde que usted es alcalde podríamos decir que su familia ha crecido. ¿Dispone de tiempo para los suyos? Dispongo de menos tiempo, y el hecho que lamento, lo que intento humildemente es compensarles cuando tengo la posibilidad de estar con mi familia, puesto que para mí es muy importante. Agradezco a mi mujer y a mis hijos los esfuerzos que hacen cuando alguien se dedica a la actividad política de manera tan intensa como es mi caso. Les tengo mucho que agradecer y lo reconozco, y también agradezco que me haga esa pregunta. Pero el compromiso que tenemos, con la sociedad manzanareña y con los ciudadanos en general, es de toda la familia. Y desde ese punto de vista, lo que hacemos es cualitativamente aprovechar el menor tiempo que tenemos juntos para poderlo compensar. Pero desde luego que es un esfuerzo. Usted afirmó en su discurso de investidura, ser alcalde de mi pueblo es para mí un honor por el que ha merecido la pena vivir. ¿Sigue pensando de la misma manera? Sin duda ninguna. El mayor honor que he tenido en la vida pública es ser alcalde de mi pueblo, haber sido elegido por los ciudadanos de mi pueblo. El honor es tal que espero estar a la altura de él y espero cumplir sobre todo con todo mi esfuerzo, con toda mi dedicación. Yo no miro el reloj nada más que para llegar puntual a los sitios y nunca miro el reloj para irme a casa, puesto que, como digo, soy un servidor público y quiero servir a mis ciudadanos y a mis vecinos con todo mi esfuerzo y con toda mi dedicación. Y desde luego que es el honor más grande que he tenido en la vida. Y ya para terminar, ¿qué cree usted que va a pasar en las próximas elecciones del 20 de diciembre? Yo creo que el Partido Socialista va a ser el partido ganador. Creo que el Partido Popular, de alguna manera, las políticas antisociales que ha practicado las políticas de recortes, tanto a empleados públicos como en la sanidad, como en la educación o en otras, tienen que tener un precio. Hemos tenido el gobierno más antisocial de la historia de la democracia. El Partido Socialista tiene un proyecto político que creo que va a dar el triunfo y que los ciudadanos lo van a valorar. Creo que sería muy bueno para España y espero que así sea. Pues muchas gracias, Julián. Gracias a vosotros, encantado. Gracias.